Hoy tuvimos un encuentro empresarial, yo diría muy exitoso, tuvimos 96 empresarios que vinieron, esto es muy importante, una tercera parte eran de Roma, pero dos terceras partes vendían del resto de Italia. Tuvimos además a todos los cónsules honorarios acá, que son básicamente personas de negocios y nos encontramos además con una muy agradable sorpresa. Primero, tenemos un sector, un interés enorme por el sector agroalimentario costarricense, se reconoce que la piña, el banano, el café de Costa Rica son de la mejor calidad que se vende en Italia y eso es un gran valor para el país. Segundo, identificamos una cantidad importante de otros sectores, sector industrial interesado, sector servicios, desarrollo de software, energías, lo que estamos viendo es en Italia una gran cantidad de áreas en las cuales hay interés por invertir y por hacer comercio con Costa Rica.